Bueno, 8.30 aproximadamente, en circunstancia que realizaba un patrullaje preventivo, una dotación de moto de la policía, observa un sujeto que venía corriendo, realizando disparos al aire, donde ingresa acá, a la calle Montevideo 8.15, tipo pensión, y se logra la prevención de un sujeto y secuestro de una pistola 9 milímetros, que momentos antes había sido sustraída en un vehículo utilitario a pocos metros del lugar. Como así también hay una vivienda colindante que está abandonada, y se observan varios elementos, prueba de auxilio, gatos, que han sido sustraídos en horario de la mañana. Bien, ¿el sujeto es mayor de edad? El sujeto es mayor de edad, 29 años, y estamos chequeando si tiene antecedentes. En los disparos no ha habido nadie herido. No ha habido enfrentamiento, vamos a aclarar que no ha habido enfrentamiento con la policía, simplemente esta persona realizaba disparos al aire, que es motivo de investigación, porque lo estaba realizando.